Miércoles 17 de enero del 2024 un calor del nabo un calor quemante un sol quemante Coyoacán eje 10 sur ahí dice por donde estaba esa camioneta que desde paquetería arriba decía el famosísimo eje 10 sur o lo que es lo mismo avenida Pedro Enrique Ureña con dirección hacia periférico plaza San Jerónimo vamos a plaza San Jerónimo preparando las mamparas los semáforos aquí la alcaldía un camellón deportivo muy descuidado me voy a ir todo este eje 10 sur hasta el entronque con río de la Magdalena por allá por insurgentes revolución y subir hacia San Jerónimo quien no conoce el eje 10 sur por aquí se congregan mucho cuando son exámenes de comitén hay mucha escuela particular la cual CU pues alquila para que vengan a ser los aspirantes los alumnos aspirantes a la prepa medio superior sus exámenes y pues en temporada de exámenes de comitén aquí está el jeque lleno todo porque hay mucha escuela particular aquí sobre este eje un calor tremendo la cromática de jefatura de sector C de la policía de la Ciudad de México alcaldía Coyoacán la policía de la Ciudad de México rumbo hacia la avenida Azteca avenida Copilco bueno yo venía de allá de la avenida Azteca ay la gasolina está subiendo bien cabrón o al menos por aquí está cara tocarle el tema de la gasolina si tú cargas por allá por Chalco por la salida a Cuautla la gasolina por ejemplo aquí está 23.50 la verde allá está en 19 barros 19.50 si te ahorras 4 barros te ahorras 4 baritos nada más y nada menos cruce peatonal mira ese de ciclista como va bien distintivo para seguridad de él muy bien muy bien el amarillo avenida Copilco o bien eje 10 metro Copilco ciudad universitaria sur de la Ciudad de México estoy en paralelo a lo que es CU circulando sobre avenida Copilco igual la colonia de Copilco y este eje 10 sur recibe varios nombres de acuerdo a en donde te ubiques avenida Copilco y entre otras entre otros nombres si bonita vez recibe próxima avenida así como en el metro insurgentes los semáforos intermitentes para que reduzcas tu velocidad y de ahí hacia arriba por río de la Magdalena pues ya he grabado varias veces ya esa torre que está ahí quien me dice como se llama saludos dale like comparte y suscríbete Travesías Urbanas México DSS miércoles 17 de enero del 2024 avenida Copilco esquina con insurgentes su chulada papá para ingresar a lo que es río de la Magdalena y llegar a plaza San Gerón hasta aquí este video ¡Gracias! ¡Gracias!